Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Después de un fin de semana intenso me imagino con las familias en alguna celebración distribuirse para ir a la casa de la mamá, la casa de la suegra, cosas de esas. Ayer pues teníamos la misa de 8, 10, luego 12 del día. Y ya viniendo de Oviedo uno ve la ciudad, cómo el amor de las madres mueve. Uno veía este Medellín casi como un día normal, mucho carro, mucho movimiento, el amor a las madres. Lo que no sabía es que el fin de semana de madres es uno de los más violentos de todo el año y así es todos los años. Recuerdo que cuando trabajaba en las comunas de Medellín, recuerdo concretamente aquí en Aranjuez, los muchachos de Combo se enloquecen porque tienen una idea como nostálgica, trágica de la mamá, como una nostalgia y algo de tragedia. Ellos decían, padre, uno que a la cucha, la cucha, uno no le ha podido dar lo que ella necesita, ya que se ha matado por uno, uno que no tuvo papá, uno que no sé qué. Entonces veo que se emborrachan, veo que manejan esas motos en los barrios a lo que dé y vamos a lo que vamos, nos tenemos que jugarla hoy todo por el amor a la cucha. Entonces un sentido a veces como nostálgico de la madre, pero también como trágico de la vida. Bueno, esa es la cultura humana y ese es el misterio y seguramente eso genera que la gente con tragos y con el dolor si la mamá partió o si la mamá se ha matado y no tiene nada. Sea uno de los fines de semana más violentos del año, todos los años, lo mismo, lo mismo. Oremos, oremos que el buen Dios nos dé un sentido de esperanza frente a la madre, viva en la tierra o vive en el cielo, que nos dé un sentido de esperanza. Es más, yo creo que vive en el cielo, nos acompaña mejor. La madre vive en el cielo, nos acompaña mejor e intercede mejor por nosotros. Tenemos una cumpleañera, tiene nombre de cantante famosa, Miriam Hernández. ¿Está presente o no? Aquí está, démosle el aplauso. Miriam Hernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios, la alegría de Dios, la esperanza de Dios, que estamos llamados a heredar todos los hijos de Dios, esa paz, esperanza y alegría esté con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Pedimos perdón de nuestras faltas. Pidámosle al Señor perdón cuando en las relaciones interpersonales somos hoscos. ¿Entienden? Cuando digo hoscos, somos cortantes, distantes. La gente se lamenta mucho de eso. Yo les digo mucho, Padre, que mi marido se levantó de malas pulgas, por eso que durmió mal. Una persona duerme mal, al otro día no puede, está preocupada. Si está muy angustiada por una deuda, al otro día no puede estar hecha unas pascuas. Dígamosle al Señor que acepte esas limitaciones que todos tenemos y que nos dé la gracia de tratarnos con amor, pero casi nunca pedimos perdón de eso y lo oigo mucho en la gente. Padre, esta persona es tan brusquita, es tan, 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 tan fuertecita. O un día está muy formalita y otro día no. ¿Quién no habrá vivido eso? Yo no conozco una sola persona, no conozco una sola que me diga, le he visto 20 años el mismo genio. Eso es mentira, eso es mentira. A veces saluda más formal a la persona, a veces saluda más entre dientes. Esa es la psicología humana. Pidámosle al Señor pues que nos dé la gracia de tratarnos con más dulzura, con más suavidad. Señor, ten misericordia de nosotros. Que hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestra vida, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, escuchamos la proclamación de la palabra del Señor. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y le preguntaron ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó entonces ¿Qué bautismo han recibido? Ellos respondieron El bautismo de Juan. Pablo les dijo Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él esto es en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, descendió al Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios Cantemos a Dios un canto de alabanza Aleluya Cuando el Señor actúa sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian cual se disipa el humo se disipan como la cera se derrite al fuego así ante Dios perecen los malvados Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría entonen alabanzas en su nombre en honor del Señor toquen la cítara Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio Él fue quien dio a los desvalido casa libertad y riqueza a los cautivos Cantemos al Señor un canto de alabanza Aleluya Ale, 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 Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, 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 Ale Inclamación del Santo Evangelio según San Juan Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús Ahora si nos estás hablando claro y no en parábolas Ahora si estamos convencidos de que lo sabes todo Y no necesitas que nadie te pregunte porque creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús de veras creen pues miren que viene la hora aún más ya llegó En que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo Sin embargo no estaré solo porque el Padre Dios está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones pero tengan valor porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Bueno un día festivo donde no estamos marcados por ese tirano que se llama como Reloj, no estamos marcados por ese tirano Como lo condiciona uno la vida, esta pulserita para los que somos derechos que se la colocamos en la izquierda Los que son surdos la colocan a la derecha, como lo condiciona un reloj Como lo condiciona uno para acostarse, levantarse, comer, trabajar, hacer llamadas, celebrar la misa, la duración de la misa Como nos condiciona a todos y lo vuelve a uno de verdad un esclavo y el reloj un verdadero tirano Yo entiendo que el tiempo hay que organizarlo y entiendo que el tiempo hay que programarlo Pero nos volvemos verdaderos esclavos de ese tirano Y en festivo cuando uno tiene como los apremios del día de fiesta o de ir a trabajar o de mil cosas Uno como que puede mirar la vida a un ritmo distinto Yo veo gente que no estiran al reloj, la gente del campo es más tranquila Somos los de ciudad, somos los de ciudad Y hay gente que tiene un tesoro precioso El tiempo y ojalá lo aprovecharan Saben en donde tiene un tesoro precioso, en las cárceles Les cuento una anécdota para que hablemos ya del evangelio de hoy Una anécdota de 30 segundos En la época en que visitaba las cárceles Estaba aquí en Itagüí en el pabellón de máxima seguridad ¿Cómo es que llama este? Que era paramilitar y que era con una piernita así Don Berna No era como me acordaron inmediatamente Estaba ya visitando y visité varios Cuando entré a la pizadella que vi que no le gustó que le hubiera entrado Como sardote estaba uno visitando y vi que no le gustó Simplemente me saludó así como medio agrio Y seco, tímido sería Entonces pronto me salí pero le encontré un libro en su mesita de noche El libro que estaba leyendo este personaje era este ¿Cómo aprovechar constructivamente el tiempo libre? ¿Cómo aprovechar constructivamente el tiempo libre? Y yo pensé para mis adentros Pues este en la cárcel, Ave María si tiene tiempo libre para aprovechar Anécdotas de lo que nos acuerda uno Cada día vamos hablando de una anécdota o de un mensaje mariano Tuvimos la semana pasada unos días donde hablamos sobre la espiritualidad mariana Miércoles, jueves y viernes Hablamos de madres muertas, de madres vivas Y hoy el sábado y domingo Hoy hablemos en este noveno día de la jornada de mayo Hablemos de una devoción que si la ponemos en práctica a partir de hoy Y el resto de nuestra vida nos va a servir muchísimo Hablemos hoy de una devoción que si la ponemos en práctica a partir de hoy Y el resto de nuestra vida nos va a servir muchísimo Yo sabía por San Juan Bosco que él era muy devoto de las tres aves marías Sabía de mi abuela que era muy devota de las tres aves marías Pero lo que no sabía es que Santa Matilde Santa Matilde Igual que Santa Gertrudis, mística Tuvieron visiones claras Donde se pedía que se orara a la Virgen las tres aves marías Para alcanzar todas las bendiciones que necesitemos en esta tierra Y para alcanzar un pleno y completo acompañamiento En el trance final a la vida eterna Esto es en la hora de la muerte No es solamente de los abuelos de uno No es solamente de San Juan Bosco El gran propagador, el siglo antepasado El siglo XIX de la devoción a la auxiliadora Y las tres aves marías Desde Santa Matilde y Santa Gertrudis Siglos atrás Ellas entendieron algo por cindas visiones que tuvieron Y era aprender a ser las tres aves marías Invocando a la Virgen ¿Cuál es la razón que dan fundamentalmente? Dicen, la primera Ave María la hacemos a la Virgen A ella que es hija de Dios Padre Y por el poder con el que ha orado Dios Padre Creando una criatura tan excelsa Inmaculada en su concepción Virgen y Madre y asunta a los cielos Y el poder intercesor que ha dado la Virgen Santísima Hablan claramente y dicen esta expresión En las místicas Santa Matilde y Gertrudis Dirán esta expresión Por el poder de Dios Padre Líbrame del pecado Líbrame de la ocasión de pecado en este día Y se hace la Ave María Luego decía que la segunda Ave María Se hace por el Hijo Y mire la expresión tan bonita que dicen estas místicas Dice por la sabiduría que el Hijo tuvo Para dejar un mensaje de verdad Y un mensaje renovador al mundo entero Jesucristo Y la sabiduría que la Virgen recibió de su Hijo Y que nosotros podemos recibir por intercesión de María Hacemos esa segunda Ave María La primera por el poder del Padre La segunda por la sabiduría del Hijo Y la tercera dice claramente Por una obra de amor misericordioso del Espíritu Santo María es la llena de gracia La llena de la vida de Dios Y dice es una obra del amor misericordioso Y pedimos también para nuestra vida El amor y la misericordia de Dios Primero recibida y luego dada a los demás A partir de estas tres Ave María Meditemos como esas tres palabras El poder de Dios Padre La sabiduría de Dios Hijo Y el amor o la misericordia de Dios Espíritu Santo Todo eso que le estoy diciendo Miren en internet la historia de Santa Matilde Lo van a encontrar No estoy diciendo nada nuevo Y muchos autores espirituales lo van a encontrar En la vida hay muchos momentos En que uno necesita una especial fuerza Para superar muchas situaciones Hay muchos momentos en que uno dice Dios mío Yo no voy a ser capaz En que uno experimenta su radical debilidad No voy a poder con esta enfermedad Me cansé de luchar por mi salud Lo oye uno con alguna frecuencia En enfermos que llevan meses o hasta años Batallando con una enfermedad Uno tiene que pedir ese poder de Dios Esa fuerza de Dios en la vida personal Y hacer esa Ave María A Dios Padre A Dios Padre Diciéndole por intercesión de María Decirle dame la fuerza Dame la fuerza Para superar esta situación Me siento desfallecer Siento que no voy a poder Yo veo como eventos muy claros De situaciones que uno constata Que generan debilidad Una lucha económica todos los días La lucha por usted sacar el alimento diario Por obtener un trabajo Por obtener unos ingresos Este es un evento La lucha por la salud Que acabamos de mencionar Es un segundo evento La lucha por la salud Y la lucha por sostener Una vida de convivencia Por ejemplo en el matrimonio Con los hijos Son eventos muy claros Y muy puntuales Donde uno dice Necesita el poder de Dios La fuerza de Dios La que podemos invocar cada día Haciendo esa Ave María Pidiendo la gran gracia Ser liberado del pecado En ese día Por el poder de Dios Y pidiendo ese poder de Dios Y esa fuerza de Dios A nuestras almas Por intercesión de la Virgen El ser humano es débil Somos débiles Y cuando uno es débil No nos sintamos mal Porque somos débiles Sintámonos mal Por no pedir ayuda El problema no es que uno No sepa todo en la vida El problema es que Si uno no sabe las cosas en la vida No busque aprender O no busque ayuda Para quien le colabore a uno A sacar adelante algo El tema no es que uno Tenga una debilidad en la vida El tema es que uno No busque la ayuda Para decir No puedo Soy tremendamente débil Tengo este desánimo Esta desesperanza O tengo esta tentación Con el licor Es cualquier expresión El hombre es muy débil Muy recién ordenado Sacerdote En la parroquia del Salvador Hace 22 años Más de 22 años largos Recuerdo el primer alcohólico Que escuché Como con su confesión O con su alma desnuda Me hablaba de una hija religiosa Que era misionera en África Me llevó una grabadora En la época en que se utilizaba cassette Y me puso en la grabadora Una grabación que le mandó La hija monja La hija religiosa de África Que le decía papacito Has perdido tu trabajo Has perdido tu familia Papacito Lucha Sal adelante Y el viejo me decía Oyendo la grabación de la monja Que lo quebrantó Me decía Padre es que yo lucho Yo lucho Yo lucho Padre con el licor Yo lucho Pero no puedo No puedo No puedo Y le sentía como una carga emocional En su voz Le sentía como un dolor Y yo decía Bendito sea mi Dios Y uno que juzga tan duramente A los alcohólicos Es un hombre atrapado Es un hombre atrapado Por Tiene una cárcel interior De las que Hablamos tanto Una cárcel interior Una cárcel en el corazón Es una debilidad Y hay que pedir El poder de Dios La fuerza de Dios El coraje de Dios Hay que pedirlo La primera Ave María Que hagamos Y pidámosle a Dios Hacerlo siempre Todos los días en la vida Esa primera Ave María A la Virgen Por el poder de Dios Que ella recibió también Y que nosotros Tengamos ese poder Ese coraje La Virgen tuvo que Ha sido muy fuerte Porque le tocaron Tragos muy amargos Muy amargos A la Virgen Le tocaron Tragos muy amargos La segunda Ave María Nos dirá Santa Matilde Hay que orarla Pidiendo la sabiduría Que Cristo Comunicó a María Y que María También recibió de Cristo Yo Yo les contaba Que en esta etapa De la vida Le pido a Dios Y les pido su oración Tres S Salud Porque soy frágil De salud Mantengo tremendamente Cansado A mí me dice Padre usted Que eso de cansancio De que más Cansancio Cansado Cansado Mantengo cansado No mantengo Nada más Sino cansancio Que le duele Nada Cansancio Cansancio Padre Cansancio Doctor Me decía Le decía Un internista Yo le pido a mi Dios Salud Primera S Sabiduría Santidad Y hablando De esa segunda S Sabiduría A mí siempre me parece Una palabra muy bonita Porque yo veo Que mucha gente Lo descresta a uno Yo conozco jóvenes Que tienen una facilidad Extraordinaria Para las lenguas Y aprende muy fácil Una segunda lengua Veo los jóvenes Cómo manipulan El mundo De las tecnologías Digitales Y es como jugando Y uno es como Tan lentico Tan lerdo Y uno ve Uno ve cada vez Hay más Fuera de un estudio Un título profesional Hoy hay más Maestrías Licenciaturas Doctorados Hay mucho estudio Especializado Hoy los médicos Hacen una medicina General Se especializan Y se Subespecializan Se Subespecializan Cada vez El conocimiento Es más Más específico Más especializado Pero saben que Lo voy a decir Con mucho cariño Y respeto A mí eso ya no me descresta Ya no me descresta Porque yo veo Que una persona Tiene un conocimiento De tantas cosas Pero la madre De todas las ciencias O el padre De todo conocimiento Que es Gerenciar bien Su vida Gerenciar Bien Su vida Administrar Bien Su vida Administrar bien Su matrimonio Eso no lo hacen bien Entonces yo digo Uno para que sabe También inglés Italiano No sé si mandarín Uno para que sabe De tanta tecnología De tantas cosas Cuando la vida De uno Está vuelta Un ocho Cuando el matrimonio Está enredado Cuando con la familia Uno no se habla Yo pensaba ayer Y hacía esa reflexión Con mi madre Que pues celebramos Misa en la tarde Allá en la casa Y decía Tan duro Porque les comentaba eso De que Ayer precisamente De una persona Padre Le dije ¿Vas a ir a visitar a tu mamá? Dijo No, no puedo ir a visitar Y le dije ¿Por qué no la vas a visitar? No, porque es que Va a pasar mi mamá Va a pasar el día de madres Con Gloria Mi hermana Entonces yo con Gloria No me hablo Entonces yo no voy allá Duro para una madre Y duro para uno El día que le muera La madre Le dije Mija Deje tanto orgullo Y así esté su hermana Y no se hable con ella Tratarle el saludito Y no deje De donde su mamá El día que se muera la mamá Por ese orgullo pendejo Por ese orgullo bobo Le dije Va a decir Le di un dolor El día de madre No visitándola Porque estaba con mi hermana Sabe que eso es más común De lo que uno se imagina Es más común Padre ¿Usted qué piensa de eso? Eso es falta de sabiduría Para vivir Yo lo voy a decir Con mucha sencillez Pero tengo que decírselos No somos tan sabios Para vivir No somos tan sabios Para vivir Somos sabios Manejando ventas Yendo a la China Comprando productos Buscando cosas baratas Es de las que hay más caras Somos sabios Tomando una casa Y levantando un edificio Somos sabios Estudiando no sé qué Secretariado Tecnología No sé qué Somos sabios En alguna cosa humana Pero uno no es sabio Para vivir Padre ¿Y en qué se apoya usted? En que mucha gente Vive maluco Por bobadas Yo entiendo Que uno vive maluco En la vida Porque no tiene más de otro Ah, pero uno desempleado Hombre Vive maluco Y no lo has podido arreglar Pero uno viviendo maluco Sin hablar con una persona En la casa Por una bobada Por una bobada Uno es donde se da cuenta Nos falta sabiduría Para vivir Se dejaron de hablar Por años Viviendo en el mismo hogar No visita a su madre Porque está con la hermana Con la que no se habla No va en un diciembre A no sé dónde Se llena de motivos Y de mocos Y de bobadas Con el cónyuge Por una cosa pequeña Sabiendo que nadie es perfecto Cuando uno vive De esa manera Uno no tiene Sabiduría Para vivir Y en esa segunda Ave María Pidámosle Pidámosle Por intercesión De María A Jesucristo Dirá La visión De la mística Matilde Pidamos Sabiduría Sabiduría Para uno saber Que me conviene En la vida Que no me conviene Sabiduría Para uno decir Vale la pena Que me llene De motivos De sensibilidad Por esta bobada Y me deje Hablar con este ser humano O me hago El de la vista gorda Me hago El 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 gafufo El que no vi nada Y sigo para adelante Sabiduría Para vivir Es uno tomar La decisión Más adecuada Una parejita Que vamos a casar Ahora el otro mes En junio Les decía Apenas lo estoy conociendo Lo primero que les digo Pídanle a Dios Que les ilumine Que son el uno Para el otro Les digo A veces en los matrimonios En los noviazgos Han tenido peleas Ay padre Nos entendemos Tan bien Nos queremos Tanto padre Le dije No tengan peleitas Y tengan peleitas Fuertes Porque cuando uno Tiene la peleita fuerte Uno pelea el cobre Uno sabe Quien es la otra persona Y ya el deja De ser Esa galleta Almidonada O no se que Y ya deja De ser ese Bombón de chocolate Ya ella saca La fiera Que lleva adentro Y el tipo Saca el gorila O los guache Que lleva adentro Uno tiene que pelear Para saber Como es la persona Y peleando Y sabiendo Como es la persona Usted ya dice Ah yo con esta Si me lo voy a llevar Si la voy a aguantar O a este fulano Si me lo voy a tolerar Pero eso no cuando Todo Hay corazóncito Hay tan divino Cuando uno está así No Pues es que eso No se conocen Es que yo Yo ahora Noviazgo Si yo digo Le falta sabiduría Que es el noviazgo Se juntan Paísen a pasear El fin de semana La vuelta a oriente Y dicen a un pueblo Se juntan Paísen a acostar Se juntan Para hablar De sueños Y de proyectos Y yo digo Esa no es la vida La vida no es solamente Pasear en pueblos O acobeñas O un puente de estos O dicen a acostar Esa no es la vida Ya uno conviviendo Con otra persona El día a día Pelea Agárrese de las mechas Con esa persona Y diga Eh yo si me voy A más o menos A entender con él O con ella Ahí es cuando Uno conoce Una persona Todos llevamos Un gorila Por dentro O una fiera Todos llevamos Ese cobre Y uno simplemente Siempre muestra Como el caucho Pele el cobre Pele el cobre Eso es lo que va a contar Y sepa Ah ya sé Como esta persona Yo decido Quererla Yo decido Acompañarla Yo decido Amarla Eso es sabiduría Hoy vivimos Sin sabiduría Sin sabiduría Aquí me han tocado Entrevistas Una persona Tenemos pues La productora Católica Amén Y recuerdo Que entrevistamos Un muchacho Para la productora Y sabe Que es una productora Católica Que es un sardote Que es una parroquia Y viene a la entrevista Bueno vos que sabes De esto Bueno y sabe De su área Específica Y que pensaste Dios Ah ese cuentecito Católico Eso no es para mí A mí nada de eso Yo me El tipo es bruto Viene a una parroquia Está con un sardote Entrevistándolo Va a traer Una productora católica Y ese cuentecito Dios eso no es para mí A mí nada de eso Ve pero te gustaría Conocerte Puedo mandar un retiro No, no, no A mí esos cuentecitos No Si que yo le trabajo A mí te da la plata No me interesa nada De cuentecito católico Luego la mamá Ay padre Cómo le fui a mi muchachito En la entrevista Y le dije Señora Dígale al muchachito Que no sea tan bruto Que en esta escasez De trabajo Dándole trabajo Y en la entrevista Bueno es la edad Que uno es desfachatado O es desabrochado O es irreverente Pero uno en esta escasez De trabajo Y buscando Dice no a mí Esto de lo católico No yo Esta persona no es Tenemos que buscar Gente que tengo Mimo de fe Para trabajar Una productora católica Y si no Que va a ser la diferencia Con los demás Nos falta sabiduría En la vida En muchas cosas Cuando hagamos Esa segunda Ave María Pidamos la sabiduría Que Jesús Dio a María María es sabia Uno Poco conoce de María Pero uno puede decir Cosas claras Que hablando Una mujer sabia Prudente Prudente La prudencia Es sabiduría Serena Orante Fuerte Centrada Centrada En el misterio De su hijo Cuando dice en Cana Haced Lo que Él los diga Ella entendió Que la vida La vida es buena La vida es sabia Cuando uno obedece A Cristo Haced lo que Él los diga Es su sabiduría En la vida Cuando uno hace Lo que le da la gana O se deja ya Por los caprichos Uno empieza a enredarse La vida Haced Lo que Él os diga Viene una tercera Ave María Una tercera Ave María Y dice Ya no es el poder De Dios Padre Que comunica María Cuando la Hija de Dios No es la sabiduría Que da El Jesucristo A su madre Y por intercesión De ella Que alcanzamos Nosotros Sino que es el amor Y la misericordia Con que Dios Espíritu Santo Llena de gracia Llena de vida A esta criatura María Pedir el amor Pedir la misericordia Tal vez es hoy Lo más urgente En la vida De nuestra sociedad Nos está matando La falta De amor En las relaciones Interpersonales El volvernos Un poco Máquinas El volver Las relaciones Distantes Frías Nos está Dañando Profundamente Ayer me pedían Oración Por una niña Su nombre X No importa Dice Padre La niña más Dulce del mundo La niña más Amorosa Del mundo La niña más Suave En el trato Que uno haya Podido conocer Se ha casado Esta muchacha Ha llevado Dos o tres años De casada Ha descubierto Una infidelidad De su esposo Desde antes Del matrimonio O sea Todo el tiempo Que lleva De casada Y una infidelidad Que ha continuado En el chico Una infidelidad Que ha continuado Y dice Esta chica Se ha sabido Amargar La trata uno Y es Gélida Entiende Cuando digo Gélida Helada En el trato Helada Fría Distante No dice No creo en el amor Me decía Su madre No hace No creo en el amor Sino que uno Le siente Le siente Le siente Ese distanciamiento Esa frialdad De ese no se que Y uno Uno dice Dios mio Como El descubrir Con dolor Con dolor La infidelidad De alguien A quien uno Entregó su corazón Y que ciertamente Aporrea mucho La deslealtad Del engaño El engaño Porque eso tiene La infidelidad Duele porque Hay engaño Ahí Se rompe La confianza Ya no se cree En esa persona Como ella Se ha amargado Y voy a decir esto Eso Nos puede Pasar A todos Yo veo Que la gente Mientras más Romántica Más idealista Es Y cuando prueba La hiel Con H La hiel La amargura Por la traición El desamor De alguien Más propensa Está A endurecer El corazón Más propensa Está A amargar El corazón Que hay que pedirle A la virgen En esta tercera Ave María El Espíritu Santo Que el desamor En el caso De esta niña De su esposo No le amargue Su corazón No le vuelva Su alma Que es lo más tierno Que tiene un ser humano No se lo vuelva De hielo No le vuelva De hielo El alma No le vuelva Una persona Dura Resentida Una persona Que no entrega Miel Sino hiel Amargura De que uno diga Amargada Nos puede Pasar A todos Por eso La importancia De esta Ave María El Espíritu Santo Por tu misericordia Dame tu amor Sáname De las heridas Que tenga De las incapacidades Para amar Del que no quiero amar A veces me preguntan A mi Padre Porque hay sacerdotes Como tan Tan fríos Tan Duros En el trato Tan Cuál será la expresión Tan agrios Yo tengo hermanos Sardotes Que uno los trata Y son muy agrios Si eso es con uno Que es otro sardote Como era el pobre Pueblo de Dios Si con uno Son agrios Hace pocos días Visitaba a uno Por una reunión X Compañero mío De grupo Cuando empezamos Que hubo fulano Como está Que más Carlos Yepes Así Y yo Hombre yo me acuerdo De vos Vos vivías en la pieza Al frente Cuando empezamos En el año 88 Ah si Yo también me acuerdo Pues le veía a uno Esa cosa Y yo decía Hombre tan querido Cuando empezamos El año 88 El seminario Hace cuánto 28 años Le dije Empezamos 24 de enero Domingo Que empezamos El seminario Vos vivías En la pieza Aquí del frente Y hablamos Bobadas Lo sintió Uno amargado Agrio Endurecido Probablemente Detrás de ese sacerdote Han habido Tantos Desengaños Humanos O sea De eso nos escapa Uno de que sea Padrecito Y uno tiene Una lucha constante Que los desengaños O decepciones De las personas Que los desengaños Y decepciones De las personas No te endurezcan El corazón Ayer hablaba muy bonito De las mamás Pero también he oído Historias Que me dice Padre Mi mamá Fue tan dura Tan dura Pero cuentan Las tías Que ella de niña La abuelita tía O no sé quién Que de niña Era muy suave Muy suave Y que Fueron los golpes De la vida Le descubrió esto En papá No sé qué Y se fue amargando Se fue amargando Uno algo Tiene que cuidar En la vida Mis hijos del alma Es no dejar Amargar el corazón Siempre habrá Esta tentación No creo en el amor No creo en las personas Que bobada Día del amor La amistad Que bobada Día de madres Que bobada Tanta majadería Y tanta cosa Me aterra Diciembre Uno oye gente así Amargada Y probablemente Fueron personas Tan dulces Tan suaves Que las decepciones Humanas Los desengaños Humanos Los dañaron A donde apunto Humanamente No esperemos Mucho de la gente Se los he dicho Hasta la saciedad Pidámosle a la virgen Pidámosle a la virgen Pidámosle Que nos dé la capacidad De misericordia Con los demás De amor Con nosotros mismos Por el Espíritu Santo Que no nos deje Amargar el corazón Que nos sane El corazón Que nos sane El corazón Para uno no Dejarse endurecer Bueno mis hijitos Era el mensajito De hoy Muy sencillito Pero bonito No Vamos a hacer Algo muy bonito Los voy a invitar A que nos pongamos De pies Vamos a mirar La virgen Y vamos a aprender A hacer con cariño Esas tres aves marías De acuerdo Hagámosla Cada uno sabe Por el poder de Dios Cuando necesitamos Fuerza en la vida Uno Dos La sabiduría Que nos da Jesucristo Y el amor Del Espíritu Santo Que no dejemos Endurecer el corazón Vamos a decirle A la auxiliadora Que nos presentamos Como sus hijos Muy queridos Muy confiados A ella A su amor Protector Para que nos libres De pecado En este día Y por el poder Con el que el Padre Te creó Para que nos despodere Fuerza En distintas situaciones De nuestra vida Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre De Jesús Que nos libres De pecado En este día Y por la sabiduría Con la que tu hijo Fue adornado Y te adornó A ti María Y pidiendo Tu intercesión Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Por el amor Con que te llenó El Espíritu Santo Como su esposa Y por tu poder Y por tu poder Intercesor Líbranos De pecado En este día Y sana Nuestro corazón Cuando hemos Hemos sido Lastimados Y el corazón Se quiere endurecer Danos tu amor Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Miren en el buscador Google La devoción De las tres Aves Marías Y todo esto Lo van a encontrar En muchísimas Páginas Católicas Devoción De las tres Aves Marías En Google El buscador Y van a encontrar Todo esto Para que Hagamos ese compromiso Y lo difundamos Gracias en la vida De fuerza O poder Sabiduría Y amor En esta vida Y una asistencia Especial En la hora De la muerte Amén Amén Ante tu altar Señora Venimos todos Con amor A presentarte Nuestras vidas Y a consagrar Y a consagrar El corazón Recibe nuestra ofrenda Y dadnos hoy La bendición Para seguir Con nuestras luchas En este valle De dolor Ave 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 María Llena de gracia Dios te creó Ave 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 María Dame Dame El consuelo Dame Tu amor Dame Tu amor Oremos Este sacrificio Santo Nos purifique Señor Y derrame En nuestras almas La fuerza divina De tu gracia Por Cristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Que todas las criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan En tu alabanza Dios todo Poderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Señor Del universo El cual Habiendo entrado Una vez Para siempre En el santuario Del cielo Ahora intercede Por nosotros Como mediador Que asegura La perenne Fusión Del espíritu Pastor Y obispo De nuestras almas Nos invita A la plegaria Unánime A ejemplo De María Y los apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Para nuestra vida Por este misterio De santificación Y de amor Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Dios hizo el mar Hizo el cielo Hizo la tierra Dios hizo al hombre Dios es amor Llenos están Cielos y tierra De tu gloria Cielos y tierra De tu amor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Que desde el principio Del mundo Haces cuanto nos conviene Para que seamos santos Como tú mismo Eres santo Mire esta comunidad Aquí reunida Y derrama La fuerza De tu espíritu Para que estos dones Sean para nosotros El cuerpo Y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros Somos hijos Tuyos Cuando estábamos Perdidos Cuando éramos Incapaces De volver a ti Nos amaste Hasta el extremo Tu hijo El único justo Se entregó A sí mismo En nuestras manos Para ser Clavado En la cruz Pero antes De que sus brazos Extendidos Entre cielo Y tierra Trazasen El signo Indeleble De tu alianza Celebró Celebró la pascua Con sus discípulos Mientras cenaba Con ellos Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomade Comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Por vosotros Asimismo Al terminar La cena Tomó el cáliz Y lo dio A sus amigos Y les dijo Tomade Bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el gran Sacramento De nuestra fe Así pues Esa la ser Memorial De Jesucristo Nuestra Pascua Y nuestra paz Definitiva Y celebrar Su muerte Y resurrección En la esperanza Del día feliz De su retorno Te ofrecemos Dios Fiel Y verdadero La víctima Que devuelve Tu gracia A los hombres Padre Mira con amor A quienes llamas A unirse a ti Y concédeles Que participando Del único Sacrificio De Cristo Formen por la fuerza Del Espíritu Santo Un solo cuerpo En el que no haya Ninguna división Guárdanos en comunión De fe Y amor Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Ayúdanos a preparar La venida De tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos Entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Y los apóstoles Y con nuestros hermanos Difuntos Que confiamos A tu misericordia Encomendamos Las intenciones Que hemos enunciado Al comenzar La Eucaristía Entonces en la nueva creación Libre de toda corrupción Te cantaremos La acción De gracia De Jesucristo Tungido El que vive Por los siglos De los siglos Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Hagámoslo Con mucha devoción Dios te pague Hagámoslo Con mucha devoción La plegaria Que Jesús Nos enseñó Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Perdón Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Padre bueno Concédenos paz A nuestras vidas Para que ayudados Por tu amor Vivamos Libres Del pecado Protegidos De todo mal Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Y tuyo El poder Y la gloria Por siempre Señor Jesús Has dicho a tus amigos La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu promesa Danos Paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este Con todos Ustedes Con tu espíritu Entreguémonos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Cordero de Dios Eres el único Que quitas El pecado Que hay En el corazón Del hombre Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El pecado Música Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste. Me amaste. Triunfaste. Y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. Oremos. Ven Señor en ayuda de tu pueblo y ya que nos has iniciado los misterios de tu reino Haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora las novedades de la vida eterna Por Cristo nuestro Señor Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas Eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia Mira a la estrella, invoca a María Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu Que tus ojos vayan a esa estrella, invoca a María Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad de Dios Te sientes ir hacia el abismo del desaliento, de la desesperación Lanza una mirada a la estrella, invoca a María En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María Invoca a María El pensar en ella y el invocarla Sean dos cosas que no se aparten nunca ni de tu corazón ni de tus labios Y para estar más seguro de su protección No te olvides de imitar sus ejemplos Siguiéndola no te pierdes en el camino Implorándola no te desesperarás Pensando en ella no te descargarás Si ella te tiene de la mano no te puedes hundir Bajo su manto nada hay que temer Bajo su guía no habrá cansancio Y con su favor llegarás felizmente al puerto de la patria celestial Amén María auxilio de los cristianos María auxilio de los cristianos María auxilio de los cristianos Rogad por nosotros que recurrimos a vos ¿Quién se le hará llevar la virgencita en este día? A ver, dos veintidós Dos veintidós, ahí lo tienes Dos veintidós Ay niña, pero tienen que decir pero con más calma Nos asustaron ahí Muestra el fichito Dos veintidós, sí, dos veintidós Ahí está Bueno niña y el mensajito Se lo lleva la virgencita Vea pues como le tocó la niña Esta tarde Esta tarde tendremos Pentecostés En la Macarena Aquí a trescientos metros En la Macarena Cruzando el río Tenemos boleticas Quienes deseen la boletica Para ir a la Macarena Con el señor arzobispo De una de la tarde a seis De la tarde Aquí en el centro de espectáculo de la Macarena Prepararnos para Pentecostés Quienes deseen con todo cariño También saben que tenemos Este servicio de escucha y oración De los misioneros de la misericordia Los misioneros de la misericordia Que lo pueden pedir la cita en el despacho parroquial Y el librito El camino de la serenidad Que sé que puede hacerles mucho bien Por las reflexiones que tiene También lo pueden pedir en el puesto de veladoras El señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Hasta mañana once y media de la mañana El Rosario dos en la Eucaristía Dios los bendiga La Virgen los acompañe Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María 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 Ave María